Música Los basquetbolistas del Club Guerreros Tuluá analizan la eliminatoria en la que participarán por un cupo para representar a Tuluá en Buenaventura en los Juegos Departamentales. Los jugadores aseguran que los entrenamientos y procesos de trabajo han sido exitosos y esperan cosechar los buenos frutos que desean. Nos estamos preparando de una manera física y técnica con ejercicios de resistencia aeróbica, también para mejoramiento de todo lo que se tenga que ver con el manejo de balón, entradas, ajustes técnicos en el ataque y sistemas de juego en los partidos. Pues nosotros llevamos un proceso de más o menos dos años, tres años la mayoría, nos hemos venido preparando, ajustando físicamente y técnicamente. Muy bien, yo espero que el equipo de Guerreros Tuluá, creo que está bien para las eliminatorias, para nosotros clasificar a los Juegos Departamentales que son en Buenaventura y poder llegar a representar a Tuluá como un gran municipio para poder que el nombre Tuluá sea grande. La confianza en su entrenador les transmite tranquilidad a la hora de competir en la eliminatoria y jugar cada partido como debe ser. Yo y mis compañeros creemos que ha sido el adecuado porque hemos visto los resultados. Sí, ha sido el adecuado porque él conoce cada una de nuestras falencias, entonces él nos ajusta, o sea, lo que nosotros tengamos malo, él sabe cómo corregirlo y todo. Sí, el profesor John Frey ha sido un buen profesor porque hemos mejorado como equipo, porque no somos uno solo sino un gran equipo, lo que se llama Guerreros Tuluá. El profesor John Frey nos ha preparado muy bien y nos sentimos muy bien adecuados para poder llegar a Departamentales y representar a lo que es Tuluá Valle. De esta manera esperan dejar en lo alto el nombre de la Villa de Céspedes en las justas que se disputarán en el mes de junio.